Vienes arrepentido, vienes pidiéndote lo Diciendo que me quieres, que has sido tu primer amor Que no quiero tus labios, juro que otros lo han besado El amor que te he tenido con tristeza olvidado Fuera de mi, ya no quiero Ay tu quererme de mi mente Te he borrado, pues ya no quiero besar tus labios Después de un largo tiempo tienes de nuevo mis caricias Vivir en el pasado y estar fuera de mi vida No quiero tus labios porque otros lo han besado El amor que te he tenido con tristeza olvidado Fuera de mi, ya no quiero Tu quererme de mi mente Te he borrado, pues ya no quiero Fuera de mi, 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 ya no quiero ¡Gracias! 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 La lleva al río como sé, la lleva agua a la cañita, un el corcho que peca. Corcho con corcho, cañe con caña, tú eres la reina de mis entrañas. Y tan así me quisiera, tan así me quisiera, te compraría yo un granada o la mejor coba cubierta. Corcho con corcho, cañe con caña, tú eres la reina de mis entrañas. Corcho con corcho, cañe con caña, tú eres la reina de mis entrañas. Corcho con corcho, cañe con caña, tú eres la reina de mis entrañas. Corcho con corcho, cañe con caña, tú eres la reina de mis entrañas.